Hola yerberitas y yerberitos, aclarando dudas, este es el árbol de la abundancia, que se conoce normalmente como árbol de la abundancia, árbol de jade, y es la portulacaria afra, es de origen africano, de ahí toma su nombre científico, y el que les está hablando que tiene propiedades es este, ya vieron el tamaño de sus hojas, el sedum praelactum es este, ahora como se usa, cortamos, ya les había hecho una quita, si, y esta ya se que la calientes en un comal, o la uses directamente, si la calientes, después de que se ponga tibia, y con su juguito, te lo puedes poner en los ojos para las cataratas, en la piel para el acné, o donde tengas la ansiedad de usarla, si la quieres usar directo es, así la cortas fresca, la cortas por la noche, la vas a usar por la noche, la vas a doblar, te comentaba, presionamos, y vas, una gotita, es la gotita que te vas a poner en cada uno de tus ojos, es todo, ahora si quieres, hay quienes esto, así lo presionan, y ese juguito que sale, es el que se ponen para las espinillas, o todo el acné que tenemos en la piel, si, es lo que hacemos, hay quienes la licúan, hay quienes te digo, igual también, igualmente, es igual de efectiva, si la pones a calentar, la hojita sin un comal o en un sartén, y después la retiras, y cuando se pone tibia, otra vez le sacas el agüita, si, para tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado, mucho para no confundirlas, mira, aquí te la vuelvo a mostrar, esta es muy famosa, y es el jade, y esta es la siempre viva, ya viste, la tonalidad de sus troncos, también es un poco, decía, es un poco diferente, esta tiende a ponerse más oscura, y esta, por lo general, siempre sigue en un color verde, o empieza a ponerse en un verde más claro, espero haberte ayudado, a aclarar todas tus dudas, sígueme, comenta, y estaré subiendo mucho más contenido.